Cada 11 días muere un michoacano por accidentes o enfermedades laborales, en tanto que diariamente 33 personas ven vulneradas su salud al realizar su trabajo cotidiano, señaló Eugenio Torres Moreno, director del Trabajo y Prevención Social, en la inauguración de la Semana Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En nuestro estado ocurren diariamente más de 33 accidentes de trabajo y en promedio cada 11 días, desafortunadamente, ocurre una defunción por riesgo laboral. En la apertura del foro, que reunirá empresarios, especialistas y autoridades laborales del 26 al 30 de agosto en Morelia, Rocío Santos de la Cruz, delegada federal del Secretario de Trabajo y Prevención Social, destacó que las industrias de la transformación concentran en el mayor número de accidentes laborales, de los cuales los más comunes involucran manos y dedos. Puesto que estos serán más en la industria de la construcción, en la de metálica, en la de plásticos y en la de autoservicios, donde los accidentes prioritarios son de manos y de dedos. Este entorno ocasiona pérdidas que en el mundo alcanza porcentajes que superan los presupuestos promedio para la ciencia, tecnología, educación e innovación. La Organización Internacional del Trabajo estima que en términos económicos se pierde el 4% del PIB anual mundial como consecuencia de los mencionados riesgos laborales. Tras especificar los altos costos materiales y humanos de no prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, los responsables de las políticas laborales en Michoacán coincidieron en la necesidad de incentivar la seguridad laboral. Trataremos que los empleadores y los trabajadores instauren o mejoren las prácticas en la materia y prevean la máxima seguridad en el trabajo y que incluyan la introducción de una cultura de la seguridad. Hoy es una prioridad de la Delegación Federal del Trabajo de visitar sus 12.600 empresas que tiene de competencia federal y de cuidar que cada trabajador hoy tenga las condiciones que establece la norma. Al término de la ceremonia, Jesús Reina García, gobernador de la entidad, tomó protesta al Comité de Seguridad Laboral que verificará que los trabajadores del Estado cuenten con las medidas mínimas de protección. Con información de Fátima Paz, Informa Cosar TV.